¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? Yo pregunto solo ¿dónde estás? Y no me contestarás Nunca me contestarás ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame 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 Que sufriendo estoy por ti Mírame Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Mírame 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 Mírame